Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. En el Departamento de Arauca se encuentra todo listo para las elecciones a la Presidencia de la República este fin de semana en su primera vuelta. Algunos municipios adoptaron algunas medidas de seguridad. En Arauca se cumplió el último comité de seguimiento electoral en esta región del país. Por las elecciones a la Presidencia de la República este fin de semana, varias medidas de seguridad se tomaron en el Departamento de Arauca. En el día de ayer se hizo todo lo que tiene que ver con el último comité de elecciones para el Departamento de Arauca, en lo que tiene que ver con el próximo domingo para las presidenciales del país. Por eso consideramos hoy que con toda la fuerza pública y toda la institucionalidad están las garantías dadas para que los araucanos salgan a votar todos a estas elecciones que son tan importantes en el país como son las del Presidente de la República. Según la Secretaría de Gobierno Departamental, en el municipio de Arauca se tomaron algunas medidas para preservar la seguridad. A nivel del municipio de Arauca se tomaron varias medidas de restricción a nivel de lo que tiene que ver con los vehículos, con los barrilleros y con otro tipo que ya están publicados dentro de la página de Internet de la Gobernación del Departamento de Arauca. Y de la misma manera como gobierno departamental se coordinó con toda la fuerza pública para que estén replegados en el área urbana y rural para que todos los puestos transcurran en total normalidad. Para el próximo domingo estará como observador de las elecciones presidenciales en el Departamento de Arauca, Carlos Bernal, quien es funcionario del Ministerio del Interior. Sí, por parte del Gobierno Nacional estará en nuestro departamento el doctor Carlos Bernal que acompañará las elecciones y también vendrán altos mandos del Ejército y de la Policía. Hasta el momento la Secretaría de Gobierno Departamental desconoce las denuncias hechas por la comunidad en el área rural del Departamento de Arauca, donde los estarían amenazando que deben de votar por un candidato a la presidencia. Hasta el momento oficialmente no tengo ese tipo de información, por eso sería de manera irresponsable acelerar esto, pero considero que hoy los araucanos pueden votar libremente porque en las urnas solamente va uno y sabe por quién vota. El Grupo Especial Migratorio estará en la zona de frontera para evitar el trasteo de personas el domingo hacia territorio colombiano. También se le ha pedido que se cumpla el decreto del cierre de frontera y que la Armada esté patrullando todo lo que tiene que ver con el río y la fuerza pública. También se ha hecho un control estricto también por migración y consideramos que esto servirá para que la frontera esté cerrada. Las autoridades del Departamento de Arauca han garantizado las elecciones presidenciales este fin de semana en esta región del país.